Luego de que se registraron protestas de padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en la Autopista del Sol, cerca del Hotel Parador del Marqués, al sur de la capital del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, consideró que los inconformes deben ser escuchados y manifestó confianza en que las autoridades de gobierno establezcan mesas de diálogo para evitar afectaciones a la población en general. A cuatro años de la tragedia de Iguala, un promedio de 200 jóvenes y una comisión de padres de los 43 arribaron en diversos autobuses a la Autopista del Sol, algunos se dirigieron a la caseta de cobro de palo blanco y otros se concentraron en el parador del Marqués. Deben de ser tolerantes con los estudiantes y bueno, los estudiantes siempre deben de ser escuchados. Yo espero que se abran lo más pronto posible las mesas de diálogo para que no salga afectada la población en general. Entrevistado al encabezar el evento sobre la importancia de la paz entre los pueblos y naciones en el Día Internacional de la Paz, el rector de la UAC destacó que desde hace cinco años la universidad ha reforzado en hechos ilícitos. Por ello dijo que se han creado departamentos psicopedagógicos, áreas de tutorías, entre otros talleres para canalizar la energía de los estudiantes en actividades positivas. Y con estos cursos, con estos talleres, con estos paneles, con este tipo de conferencias, pues también ayuda mucho para que estén adentrados en sus estudios y con el deporte, que es otra parte que estamos haciendo desde la universidad. En relación a la creación del memorial de víctimas en Acapulco, que será inaugurado el próximo viernes 21 de septiembre en la iglesia de San Cristóbal, ubicada en la calle Durango, en la colonia Progreso, el cual precisó la iglesia católica que llevará los nombres de más de mil personas. Entre ellas estarán sacerdotes y periodistas asesinados en el país. Javier Saldaña Almazán también informó que en dicho memorial serán colocados los nombres de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero que han sido víctimas de muertes violentas, siempre y cuando así la autoricen los familiares. Además recordó que la universidad pide justicia por el asesinato de un estudiante de enfermería en Acapulco, que es el hecho más reciente, pero enfatizó que hay otros casos de investigación pendientes en la Fiscalía General del Estado. Sí, nos vamos a reunir, tenemos nosotros una estadística y hablaremos con los papás de las víctimas, quienes permitan que pongamos un nombre lo vamos a hacer, porque siempre hay que respetar a las familias. Pues en muchos casos se han ido resolviendo y en los otros pues yo pido que no cierren las carpetas de investigación, que sigan dando, porque si no detienen a estas gentes que causan daño a la familia, quitándole la vida a una persona, pues van a seguir delinquiendo y dañando a la sociedad. En otro tema sobre la llegada de nuevos gobiernos a nivel federal y municipal, el rector de la UAC adelantó que asistirá a la toma de protesta de la alcaldesa electa, Adela Román, que se llevará a cabo el 30 de septiembre a las 11 de la mañana en las instalaciones del Foro Mundo Imperial en la zona Diamante del Puerto. También confirmó que asistirá a otras tomas de protesta que lo inviten. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Guerrero se prepara para participar en el foro de educación que promueve el gobierno federal, que presidirá Andrés Manuel López Obrador. Estamos avanzando mucho, se les está explicando en qué consiste. Los instrumentos los traen ya elaborados, las encuestas, los paneles, las mesas de trabajo, ya viene todo programado de allá y bueno, lo que nos están pidiendo algunos actores es que podamos hacer también después de ese foro, otro foro donde se toquen otros tópicos y parece que hay buena respuesta de México para seguir haciendo foros que se tomen en cuenta todas las voces. Pero por lo pronto el foro está citado para el día 7 de octubre, que tentativamente está por ahora confirmada la presencia del presidente electo. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.